Vamos a ser el primer hit con el cuadrado Diabolo que buena jugada Vamos, vamos, mi ca... Vamos Y hay replay, y hay replay, y hay replay, y hay replay Bueno, 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 bueno familia Bienvenido una vez más a aquel canal de JXGaming En este nuevo video, voy a ir directo al grado ¡Pum! En este nuevo video, vamos a estar haciendo un reto Que me puse en chat y dije, yo tengo que grabar este video para YouTube Yo tengo que grabar este video para YouTube Vamos a estar bateando al cuadrado Solamente al cuadrado Las personas que no sepan que el cuadrado es Power Swing ¿Y qué hace Power Swing? Te pone el PSI más pequeño Y vamos a estar jugando en dificultad holofen Así que no te vas a querer perder este partido Tienes que ver cada segundo Cada segundo Escucha bien Cada segundo Así que, si te gusta este video No importando en qué parte del video te gusta Deja tu like Comenta qué video te gustaría ver en este canal Suscríbete y activa la campanita Nos vemos en la próxima Cuando estoy serio, los pongo aquí Cuando estoy vacilando, los pongo acá arriba Vaya chat, vamos a jugar este partido completamente al cuadrado Yo espero que en ningún momento se me olvide de darle al cuadrado Vaya Mira mi cuadrado aquí Y hacer check swing con el cuadrado está cabrón Yo no me enfrento a Bobby Miller en el 1900 Yo no me enfrento a Bobby Miller en el 1900 Yo no me enfrento a Bobby Miller en el 1900 No 28 No 28 Una bola, un strike Vamos, es el primer hit con el cuadrado Diablo, qué buena jugada Dos bolas, tres strike Nooo, mete una resta por el mismo toto Y si lo ponen más abajo se ve mejor el control Ah, pero estoy jugando a hacer un challenge Jugando al cuadrado La primera entrada no fue fatal Bueno, dos picheros, ah, me gusta bastante Déjenme, ah, shit Déjenme saber si yo picheo diferente a ustedes Oye, yo hago algo Cojo algo como no debería cogerlo, no sé Early, pero deje el picheo en el mismo dotito Ya, lo deje el picheo ahí Vamos No, darle banda a la cámara no es como que dejarla ir Oh, que le picheé la cámara que eso se ve bien Ya, 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 ya La pelea Un picheo, baby Nooo, nooo La pelea La pelea, pero bien peladita, baby Tengo 12 picheos en una entrada completa y un tercio Qué hermoso, hermoso, hermoso George Redd seguió ahí El diablo Un impedimento bateando, tengo un impedimento pichando Pues bien, le den la madre Vamos ¡Casqueta Johnson! Va a pico el cuadrado, perfect, perfect pa' la mano Buen picheo Buen picheo Yo deje me poncho Uno en primera, dos aos Uy Uy Es imposible hacer checksum con el cuadrado Estoy batiendo el cuadrado, baby Te hice un challenge Es el fin del reto Es el reto final Es el reto suicida Es Hall of Fame, pero como estoy batiendo el cuadrado Es como si fuese Legend Y yo mirándolo y odiarlo No me di cuenta El diablo Yo me muevo mucho No, y realmente Para mí es doblemente difícil Porque estoy tratando de mirar cada Cada segundo estoy tratando de mirar la cámara Porque ahora mismo, mira La tenía aquí Y casi no se ve Tengo que tenerla aquí Es difícil Dame el primer hit Yo pensé que lo había sacado Ay, Dios Nada pues te pise a ir bien una sola vez, hermano Espera una bola Y ya pa' la mierda Desde que dije Con una bola, dos strikes No debería de tirar strikes Realmente no era strike Ok El pana está bien molesto Aquí te monte Estás voladito Estás voladito Va a tener que bajarte esa nube Le dio pero con todo el odio del mundo Y ya, ya Los que no se están pegando Al monitor Está bien, ¿verdad? Baby, yo lo uso y no me funciona, hermano Seguí buscando excusas Seguí buscando excusas Llega aquí yo también Tocaste con dos No entendí pero Bueno, mira, el batea muy bien So Chas, me están tirando unos hits Vamos Primer hit Empezamos bien ya No puede ser Ay, yo no sé si tengo la aplicación, baby Estoy batiendo el cuadrado Ay, Dios mío Es que yo me muevo demasiado, baby Yo me muevo demasiado Y en ninguno de los momentos se ve la cámara Tengo que estar aquí A veces estoy más acá A veces estoy más acá A veces estoy acá Ese picheo me lo dejó en la creta Y yo mirando Y esperí hacer swing bien tarde Vamos ya Qué clase de dos, papi Mira que eso es lo que necesitaba, papá Fucking dark Vamos ya Tiene que le mande un besito Tiene que le mande un grajeo Un beso y un te amo Y ahí, papi, se ve bien Como de una vez Y no vino más No, la pelé No lo moví, no lo moví No, yo la vi cuadrangular, baby No, yo la vi cuadrangular This is baseball, not tennis Baby Ru es mi papá Ese va a ser el título de este video He's my father Baby Ru is my father Espéranos por YouTube Si lo estás viendo en YouTube Pues ya tú sabes Que estamos live aquí en Facebook Ya tú sabes Ay, Dios mío Pero es que qué me pasó Cabrón, estoy viendo grandes Besitos, bro Por no tirarte Yaquito de monte Qué galán Ya lo cabrón No voy a dar el hit, mano Baby, tú tienes a Josh Bett En el banco Está todo bien en tu casa, baby Para seguir haciendo el ridículo ¿Qué ustedes opinan? Y el tomneo No, es Josh con una peluca de payaso No, ya chat Vamos, vamos Mira, tres hits Tres, tres, tres hits Cabrón Cabrón ¿Me puede recompensar Por batear al cuadrado O no? No hago absolutamente nada Vamos Mikey 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 Por lo menos uno que no sea hit Vamos a meter la presión Vayaquitos Zurdo contra zurdo Vayaquite monte Vamos ya Vamos, vamos Atajón 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 No Qué picheo, cabrón Yo tuve que aprovechar ese picheo Bajita, bajita Una en primera Una bola Dos strikes Una en out Mickey Mantle Versus José Alvarado Sí Sí Vamos Vamos Mi c*** Mi c*** Vamos Y hay replay 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 ¿Qué dijiste? Ay, Dios mío Dios mío Padre celestial Perdónalos porque no sabes lo que hace Ay, 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 no me digas que se quedó, por favor No me digas que se quedó, please Tú sabes que no Y hay más replay Y hay más replay Y hay más replay Ay, Dios mío Perdónalo porque no sabes lo que hace No Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Tireme strike Uy Ay, le esperé demasiado Y tú lo sabes Sí A lo profundo Y no No, 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 no Díganle a qué No, esa pelota Vamos C*** Guaya Ay, Dios mío Padre Porroncón yo, ¿verdad? Ay 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 Perfect, perfect Au Jajajaja Ay Claro Vamos 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 Tú eres 70, baby Tú eres diamante, bellaquito de monte Vamos Tú sabes Tú sabes Va para acá, para Facebook Bajita Rolling Low key Low key No tienes absolutamente nada para mí Cuadrado es la nueva meta Te lo dije Cuadrado es la nueva meta, baby Vete al cuadrado No puede ser, cabrón Mira ese pici ahí Enano, enano, enano Mira eso, baby Pici ahí perfecto Cuadrado, pero yo es early Papi, todo lo que toca la zaga Dos aumas y no jodemos más nada No le des bolazo Vamos Por 89 Tienes que hacerlo rápido Posada, tú sabes La mejor remontada Que verás Bateando el cuadrado G, G Papi G, f***ing G, mi amore F***ing G G, f***ing G G, f***ing G Vamos allá, mi amore Let's f***ing go Quiero esos GG en el chat Let's f***ing go, mi amore Familia Como pudieron ver Nos pusieron un reto en el chat Solamente bateando al cuadrado Y estuvieron como Creo que no gire hasta la Tercera, cuarta entrada Y le metimos la presión Así que Si te gustó este video Y quieres video más como este Deja tu like Comenta, suscríbete Y activa la campanita Vamos a estar trayendo Mucha información de Mopi Dishow 23 Así que suscríbete 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 No dejes que te lo cuente Paga No dejes que te lo cuente 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 No dejes que te lo cuente